Ay, fíjate, te hemos pirrado ¿Qué te pasa, abuelito? ¿Te equivocas mucho hoy? Perdón, intentemos de nuevo Va, otra vez ¿Por qué? Es que no estás concentrado Bueno, es que la verdad Cuando venía llegando a la clase Me encontré una chava y estaba muy bonita Me dejó impactado Pues vamos a cantar una canción ¿Pero cómo si me la conozco? Por eso, para conocerla Le llevamos a Renata Y le cantamos algo romántico Escucha esta canción No supergobo No supe cómo Todo fue de repente Es algo sorprendente No sé cómo llegué a quererte Quiero ser parte de todos tus antojos Y colmarte de besos Y colmarte de besos esos lindos Y colmarte de besos esos lindos No se acabe nunca Pues tú eres el motivo Y la razón de que el fe se vaya Eres mi abrigo Esa mirada Vuelve conmarte Vuelve con el viento En un vuelo perfecto Es hermoso lo que siento Y su figura Provoca sentimientos Provoca sentimientos Desorden y locura Dentro de mis pensamientos No me despierten Por favor Si estoy soñando Es como un loco De verdad La estoy amando Que no se acabe nunca Porque solo contigo Quiero tocar en el cielo Y soñar despierto Sentir que vivo Que no se acabe nunca Pues tú eres el motivo Y la razón de que el fe se vaya Eres mi abrigo Y la razón de que el fe se vaya